Mente sana en cuerpo sano Familia del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Bianca de Sousa, me encuentro aquí con Iván Ochoa. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, Bianca, ¿y tú? ¿Listo para lo que va a suceder después? Listísimo. No te preocupes, no está tan complicado, solamente queremos saber qué haces para mantenerte fit, para que tu mente y tu cuerpo se mantengan sanos. Pues, escucho mucho mi cuerpo, regularmente empecé haciendo dietas, traía mis toppers y todas esas cosas, pero es de repente un enfoque de obligación, de debo de comer, debo de entrenar y ya no lo disfrutas. Entonces, he cambiado la óptica de cómo veo las cosas y simplemente escucho mi cuerpo, cómo lo que me pide. Es muy sabio el cuerpo. Sí, es muy sabio, sabe lo que quiere. Y entreno, me gusta mucho correr, me gusta mucho el gimnasio. Muy bien. El consejo de la vida, ¿no? O sea, cuiden mucho la técnica, no importa que levantes poquito peso. Sí, porque si no te puedes lastimar. Ajá, justo las articulaciones, levantar mucho peso cuando estés viejito te va a doler todo, entonces... Para cuando estemos viejitos. Ajá, poquito peso, haz tus cardios, corre y come lo que tu cuerpo te pida. Excelente. Escucha tu cuerpo y llévalo al máximo mientras esté bien, ¿no? Sí, y sobre todo darle mantenimiento, o sea, estira, que te den masajes. Hay que... Eso suena bien, ¿eh? O sea, el cuerpo nos da mucho, ¿no? Entonces hay que darle también a él su mantenimiento. ¡Qué bonito! Pues ya escucharon, familia, mantenimiento a su cuerpito. ¿Qué más era? Comer sano. Comer sano. Correr y disfrutar. Eso es todo. Me encantó. Muchas gracias.